Estos son los cuatro animales más grandes del planeta. En cuarto lugar, tenemos al elefante africano, que puede llegar a pesar hasta 6 toneladas y medir 4 metros de altura. En tercero lugar, está el hipopótamo, que puede pesar hasta 3,5 toneladas y medir más de 4 metros de longitud. En segundo lugar, tenemos al oso polar, que puede pesar más de 600 kilos y medir hasta 3 metros de longitud. En primer lugar, está la ballena azul, el animal más grande del mundo, que puede medir hasta 30 metros de largo y pesar hasta 200 toneladas.